Muy buenas a todos, soy el Tati que me estás viendo en este nuevo vídeo de opinión de opinión porque tampoco tengo mucho tiempo para hacer vídeos ahora mismo pero bueno, os voy a... por lo menos un vídeo de opinión que tengamos hoy pues ni tan mal llevo unos días viendo vídeos así en plan random aquí en Youtube y de estos vídeos que te salen recomendados he visto unos vídeos así de Metroid Prime en 4K Breath of the Wild en 4K no sé, Wind Waker en 4K mis vídeojuegos como quien dice favoritos, pero en 4K y he dicho, ojo, que bueno sería, estaría guay, porque ya después son juegos que se ven bien pero como me gustaría ver algún día vídeos que sean oficialmente estos juegos en 4K 60 frames por segundo, sobre todo los 60 frames pero el 4K se ve muy bien a día de hoy y claro, la única manera de que podamos ver hipotéticamente un Breath of the Wild por ejemplo en 4K es si otro sistema si saliese en otro sistema o en PC y claro, esto me ha dado que pensar es una cosa que alguna vez me ha surgido en la cabeza de pensar, ¿qué pasaría si si la saga de Zelda o un juego de Zelda saliese en Playstation 4 o en PC o en Xbox, ¿no? o cualquier juego de estos creo que hay ahora rumores, ¿no? de que Nier Automata va a salir en en Xbox creo que ya salía antes en PC y bueno, pues Microsoft y estas cosas las hace, ¿no? y es un juego que se ve realmente bien entonces claro, ¿qué pasaría si Zelda, Pokémon, Metroid o sea, las franquicias emblema de Nintendo saliesen en otras consolas? esto es a día de hoy es impensable o sea, esto es impensable o sea, Nintendo la manera que tiene sobre todo de hacer dinero es vendiendo sus exclusivos no puede venderlos a otras compañías que pierda esa exclusividad, ¿no? o que tuviesen exclusividades temporales hemos visto Mario & Rabbids que es un juego diferente pero con Mario y exclusivo de Nintendo ese juego otra cosa sería que Mario & Rabbids saliese en Xbox, ¿no? sería otra cosa que yo creo que al tener el exclusivo de Nintendo eso no puede pasar pero me ha dado que pensar y llevo toda la noche pensando así como que es mentira no toda la noche no llevo pensándolo pero bueno, pues anoche estuve pensando joder qué bueno sería que por ejemplo ahora que la última que ha sido Nintendo Switch saliese o sea, que reproduciese 4K que fuera la leche, ¿no? sería la verdad que un logro bastante chulo y... no sé es una pregunta, ¿no? porque es una reflexión que he hecho yo pero es una pregunta que también quiero lanzar, ¿no? porque ¿qué pasaría si... o sea, Nintendo ya no sería Nintendo Nintendo es mi modo de ver yo quiero exponer mi opinión sobre este tema yo creo que si Nintendo por algún motivo me ajenaos que el nuevo presidente que hay ahora se le enciende la vena y dice bueno, pues pues no sé exclusividad temporal para el próximo juego de Pokémon y también va a salir en Microsoft, ¿no? en Xbox tan buena relación que hay no sé qué tal porque lo veo más factible que haya algo en Microsoft en Xbox que en PlayStation 4, la verdad o 5 y para mí a mi modo de ver yo creo que Nintendo perdería lo que le queda de dignidad y de de esencia, ¿no? porque si es verdad que estamos viviendo tiempos muy muy convulsos en la era de los videojuegos ¿no? estos últimos años sobre todo de que, bueno pues se está perdiendo el formato físico ya no hay manuales de instrucciones cada vez se va perdiendo esa esencia que había antiguamente ¿no? los videojuegos ya no o sea tienen muy buena calidad de hecho hace unos cuantos años ya todavía creo que esto lo dijo Iwata que con todo este el tema de la Wii U que no estaba vendiendo bien que no les estaba yendo bien en ventas que tenían que que estaban planteando un nuevo sistema de negocio o algo así ¿no? que tenían que cambiar un poco la estructura de ganar dinero de Nintendo ¿no? y fue ahí cuando empezó a nacer las ideas de que bueno pues Mario pues en los móviles Pokémon en los móviles y tal años después ya tuvieron Pokémon GO Pokémon Run bueno ya sabemos y el 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 cuñado de los videojuegos el Michael Pachter este como se llame también dijo que exclusividades temporales de Nintendo pues que pasasen a otras consolas también después ¿no? claro que sí y bueno sabéis que todo lo que dice este señor pues se convierte en oro ¿no? entonces que ya sabéis que como va el asunto pero yo quiero ir un poco más a la reflexión de si en algún futuro en algún o sea en nuestros hijos nuestros nietos claro esto no se puede saber pero imaginaos por un momento de que el siguiente juego de Mario o el siguiente juego de Zelda que pongo los más tops ¿no? de Nintendo exclusividad temporal de un año en Nintendo y que al año siguiente saliese pues en la Xbox One X o en PC ya digo a mí se me caería un mito porque no sé yo estoy a favor de que cada consola tenga su propio mercado de videojuegos ¿no? o sea su propio mercado de videojuegos no perdona su propio ecosistema su propio no sé que estuviese el motivo por el que yo compraría esa consola ¿no? porque yo el motivo que tengo para comprarme una consola de Nintendo son sus exclusivos si no los tiene ¿cómo? o sea y en el mercado yo tengo una Playstation 4 o una Xbox que es más barata con un rendimiento muchísimo mejor ¿por qué? ¿por qué me tengo que comprar una consola de Nintendo? en este caso la Switch pues tiene algo que no tienen las demás ¿no? que es la portabilidad pero imaginaos entre Playstation 4 y Xbox imaginaos que God of War hubiera salido también para Xbox One tiene muchas más consolas vendidas Playstation 4 pero a nivel de calidad de juego sería muchísimo mejor en Xbox no es por ser hater de Sony creo que se me entiende pero yo creo que es un rendimiento muchísimo mejor en una consola que no otra ¿no? pero Sony Playstation tiene la exclusividad de God of War como The Saugus The Colossus Remake como Uncharted como Nier como bueno Tomb Raider ¿no? mira Tomb Raider ¿no? Bloodborne y toda esta gente ¿no? entonces pues es un motivo ¿no? porque yo me compro una Playstation pensando en esos exclusivos si sale en múltipla plataforma entonces ya tendría que ver las condiciones ¿no? si sale un juego como por ejemplo Rime que sale en todas las plataformas también Nintendo Switch yo me la cojo Nintendo Switch porque es la única de todas las las demás plataformas que me ofrece algo que no me ofrecen las demás que es la portabilidad que si 4K que si no se quede tal ahí ya tendría cada uno que ver cuál es su prioridad ¿no? si la calidad gráfica o la jugabilidad y en esta generación esto no creo que pase porque ya digo esta Nintendo Switch acaba de salir está a tope con la cope y va muy bien pero yo me refiero a no sé imaginaos dentro de 10 años 20 años cuando cambien presidentes cuando cambie el modelo de negocio de las compañías cuando cambie la sociedad sobre todo y ver ese tipo de juegos en otras consolas ¿para qué estarían entonces las videoconsolas? ¿y para qué estarían no sé estas cosas de soy Nintendo o soy Sony o soy Xbox o no sé qué tal se perdería mucho se perdería mucho y la verdad que a mí no me gustaría verlo jamás eso la verdad que no y aquí es cuando viene un poco el tema polémico ¿no? porque claro tú no tienes una Nintendo Switch yo sí tengo una Nintendo Switch yo puedo jugar a Super Mario Odyssey es un ejemplo que voy a poner bastante creo que se entiende bastante bien tú quieres jugar a Mario Odyssey pero no tienes la Switch te la puedo dejar si todo lo que tú quieras pero no es un pensamiento muy egoísta no querer que este juego salga en esa consola para que tú lo puedas jugar es que ahí viene una espada de doble filo ¿no? que es como que bueno pues sacrifico o sea soy muy egoísta al no querer que salga en las otras compañías porque quiero que se quede que quede la 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 gravedad de ese juego que quede en Nintendo siempre pero yo entiendo que eso es algo egoísta de pensar igual que me pasa con si es al revés tú tienes Playstation 4 y yo no tengo Playstation 4 yo quiero jugar a God of War no puedo porque no tengo la play pero claro si saliese para Switch yo estaría contentísimo como va a pasar con Crash Bandicoot y seguramente Spiro ¿no? pero con Crash Bandicoot es el mejor ejemplo porque claro en Playstation 4 y yo me lo compré para Playstation 4 salió para Nintendo Switch y me lo quiero comprar para Nintendo Switch ahí está ¿no? entonces es una reflexión que yo hago porque me siento un poco no sé cómo decirlo no voy a decir culpable porque no sé somos humanos y al final pues es lo que lo que lo que nos manda ¿no? y no sé claro quiero jugar a este juego pero no puedo porque no tengo la consola pero claro si saliese en esta consola sería de muchísima mejor calidad y encima yo lo podré jugar sería mucho más abierto los juegos los videojuegos ya estarían en un campo abierto enorme pero claro ya perdería el sentido tener una consola de cada ¿no? tendrían que ponerse las tres compañías de acuerdo junto con el PC para crear una única consola física más luego el PC pero una consola física que aguantase los tres tipos de juegos sería una brutalidad pero claro ¿quién vendería más? ¿quién vendería menos? eso es imposible son ni ideas locas que hago de aquí a 20 años vista imaginaos es una locura pero no sé me ha surgido esa duda y digo pues no sé pues como no tengo mucho tiempo para grabar pues voy a hacer algo así rapidillo y ya lo suelto así que nada pues esto es no sé ¿qué opináis vosotros? ¿os gustaría ver Zelda en Playstation 4 o Metroid en Xbox One? no sé ahí lo quiero dejar nos vemos gente chao